Lo normal, porque durante muchos años la música ha hecho muchísimas canciones de amor. Hay cientos de millones de canciones de amor y todas las canciones de amor se escriben en momentos muy difíciles. Porque, joder, me ha dejado mi novia. Bueno, vale, vete a tomar una cerveza. No, 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 es que me quiero matar. Vale, pues escribe una canción. Tienes que estar siempre en un tono emocional terrible. Estás muy jodido o estás muy enamorado. No, no, no se llama bárbara. Tanto como para obligarte a escribir una canción que siempre es algo muy ridícula. No lo olvidemos. Escribir música y cantarla siempre es un poquito ridículo. Con esta canción reivindicamos el hecho de que en general cuando quieres a alguien tampoco estás todos días... ¡Ay, cómo te quiero! No, lo quieres, pero normal. Por eso la canción, que yo creo que es la primera canción de amor tibia, se llama Te Quiero Normal. Te quiero normal, de una forma moderada, si un día no podemos quedar, bueno pues no pasa nada. Quedarme en tu piso y eso, no sé, nunca se ha dado caso, tu casa es que me pilla muy lejos, no me viene de paso. Cuando hacemos el amor, no veo juegos artificiales, un día oí petardos, sí, pero es que eran carnavales. Un día me pareció, que me daba un vuelco el corazón, pero no era por ti, era un corte de dimensión. Normal, te quiero normal, tampoco es que esté muy a gusto, te quiero normal, ni mucho ni poco lo justo. Normal, te quiero normal, tampoco es que digas que flipen, prefiero ir al cine contigo que estar en cama con gripe. Si peligrara tu vida, no te quepa ninguna duda, yo sería de los primeros. En gritar, pidiendo ayuda, normal, te quiero normal, tampoco es que esté muy a gusto, te quiero normal, ni mucho ni poco lo justo. Oh, sí, normal, te quiero normal, tampoco es que digas que flipen, te quiero normal, normal. Te quiero normal, normal, con una intensidad brutalmente normal, normal. Y me preguntas cómo te digo que, bueno, no está mal, te quiero normal, normal. Gritarle a los cuatro vientos que te quiero normal, como me quieres. Amén. Un aplauso normal. Un aplauso. Tampoco me esperáis ahora después de...